A menudo busco y no encuentro las palabras A menudo escucho y no entiendo lo que hablas Es por culpa de quien intentamos acercarnos ¿Será que ya no nos amamos? A menudo escapamos de encontrarnos o mirarnos ¿Será que ya no nos amamos? A menudo sufro la amargura de este tiempo De ceder terreno a la nostalgia y a un recuerdo Para no romper el hilo que nos une sin destino Aunque esté todo perdido No es que diga amor, hasta aquí hemos llegado Porque ya no nos amamos Por eso no nos engañemos No perdamos tiempo No nos condenemos A un final eterno No perdemos nada El amor se acaba Y este amor ya se acabó Ni siquiera nos molesta que vivamos otras vidas No nos importa poco nada No nos importa poco nada lo que el uno al otro diga No perdamos tiempo No perdamos tiempo No nos condenemos Sin decirnos nada Sin decirnos nada Sin decirnos nada ¡Inventemos el amor! Por eso no nos engañemos No perdamos tiempo No nos condenemos Al final enterro no perdemos nada, el amor se ha acabado y este amor ya se acabó.